Hola, me llamo José Luis Bernabé y soy economista de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano y en este vídeo voy a hacer una introducción sobre el marco en el que se desarrolla la negociación colectiva y también sobre su impacto económico. En primer lugar, hay que destacar que según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la Comunidad Valenciana se negocian mucho más de 340 convenios colectivos que afectan a más de medio millón de trabajadores. Esto da una idea bastante clara de la importancia de la negociación colectiva en nuestra comunidad. La negociación colectiva se desarrolla dentro de un marco que trasciende muchas veces el marco nacional en un mundo que está muy globalizado y también se desarrolla en tres tipos de contexto. En primer lugar, tendríamos el contexto económico, es decir, tenemos que tener claro si estamos en una crisis, si estamos en un momento de crecimiento económico, si estamos en estancamiento. En segundo lugar, es muy importante el contexto político, tanto la estabilidad política como los cambios normativos. Pueden producirse cambios normativos de forma continuada o puede haber también una estabilidad en las normas y hay que adaptarse a ellas. Y por último, el tercer aspecto serían las propias instituciones de la negociación colectiva, es decir, tanto los sindicatos como las asociaciones empresariales, que son los que realizan la negociación. En este aspecto hay una interrelación clara entre el contexto económico y la negociación, pero también la negociación colectiva afecta directamente al contexto económico. Y en este aspecto, uno de los principales variables que hay que destacar es el salario. El salario tiene una doble consideración económica. Por una parte, es coste de la producción y, por tanto, va a formar parte del precio y va a afectar a la competitividad de la economía. Pero, sobre todo y principalmente, el salario es la renta principal de los trabajadores y, por lo tanto, va a afectar a su consumo, a su demanda y, por este camino, afecta al crecimiento económico y al crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero la negociación colectiva no se queda solo en la negociación del salario, sino que también regula las condiciones laborales. Y en ese aspecto, regula aspectos como la jornada, la protección social, el empleo y la contratación, que tienen luego también su efecto sobre la productividad y sobre otras variables económicas. La negociación colectiva se tiene que adaptar al contexto. Si hay crecimiento económico, tiene que redistribuir la riqueza y, si hay crisis económica, tiene que intentar minimizar los efectos perniciosos sobre la clase trabajadora. El principal mecanismo que tiene la negociación colectiva para esto son las cláusulas. Las cláusulas pueden ser de diferentes tipos. Tenemos cláusulas de tipo retributivo, que marcarían el salario, no solo su valor absoluto, sino también los complementos. También tendríamos las cláusulas de tipo organizativo, que regularían la jornada, regularían las horas extra, la conciliación de la vida familiar con la laboral. También tendríamos cláusulas que regulan condiciones sociales y laborales y en ese aspecto tendríamos cláusulas como, por ejemplo, las que regulan el empleo y la contratación, las que regulan la igualdad, las que regulan la salud laboral, complementos de prestaciones sociales, como la IT o como la jubilación. Y también tendríamos cláusulas ligadas a la formación, que regularían los cursos y también regularían los permisos sean retribuidos o no para la formación. Por último, tendríamos un tipo de cláusulas que están directamente relacionadas con el convenio, que serían las de actividad sindical y las de aplicación e interpretación del convenio, es decir, regularían mediación, arbitraje, por ejemplo. Por otro lado, respecto a las cláusulas, en términos cuantitativos, sin duda las más importantes que afectan a más de un 90% de los trabajadores en la Comunidad Valenciana serían las cláusulas que regulan el empleo y la contratación. Y por otro lado, serían las cláusulas que regulan la clasificación profesional. Estas son las cláusulas que tienen una mayor presencia. Eso en el aspecto cuantitativo. En el aspecto cualitativo tendríamos que entrar en qué efectos tienen sobre la economía. Y en ese aspecto hay cláusulas que influyen sobre diferentes variables y otras son más restringidas. Por ejemplo, tendríamos las cláusulas de formación, que tienen un efecto directo sobre la productividad, pero también te dan un grado de ocupabilidad en caso de que el trabajador se quede en el desempleo y pueda acceder posteriormente a un puesto de trabajo. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, cláusulas como las de empleo y contratación, que lo que permiten es dar una mayor estabilidad al mercado laboral y también generan mejoras en la productividad. Y por último, tendríamos las cláusulas ligadas a la retribución salarial, que lo que intentarían sería garantizar la ganancia de poder adquisitivo o el mantenimiento frente a cambios súbitos en la inflación y también intentarían que el salario no fuera demasiado variable, es decir, regulando los complementos fijos o no. Y eso es todo por mi parte y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.